Tengo unas ganas locas y ver a mi hija si ha crecido o no, porque es un año. Ingresó el pasado 7 de marzo por COVID y con un linfoma, sufrió un infarto cerebral y varias infecciones. Ha tenido que aprender a hablar y a caminar de nuevo. El equipo médico que se ha encargado de su cuidado la ha despedido con aplausos y ha dado la felicitación por su cumpleaños. Se aseguran que Elsa es un ejemplo de supervivencia. Gracias.